Música Yo me voy a sentar atrás Ponte cómodo acá ¿Estás bien? Si, estoy tratando en otro cielo Ah, perdón, quiero ver el plano Bueno, está bien Ahí está Bueno, ahí está muy bien Esto es Cualquiera la Pregunta ¿Sabes de usar internet? Un poco ¿Te acuerdas la primera vez que usaste internet? No ¿Cuál es la banda sonora de tus últimos tiempos? ¿Qué música estás escuchando? Las bandas prácticamente no las conozco A veces, que se yo, pero no tengo esa onda ¿Y en tu casa no escuchas música? Sí, escucho música, pero por ahí escucho más música clásica o otro tipo de música ¿Un talk? ¿Tenés un talk? Yo tengo miles de talks Es que soy muy distraída Pero peligrosamente distraída Terriblemente distraída ¿Alguna figura, puede ser actor o artista o algún referente tuyo que dirigirías presidente del mundo? Y bueno, Mandela Por supuesto, Gandhi, toda esa gente maravillosa Luther King ¿Qué se yo? Susan Sanzo ¿Sos de leer los términos y condiciones? Ese es un top que tengo, no leo la letra Ok, tranquila, nadie está leyendo nada ¿Qué te da paz? ¿Yo? ¿Hay un sonido especial que te guste? ¿Te gusta el sonido de...? La risa de mi nieto, la vocecita de mi nieto Está bien, está buenísimo ¿De no haber sido actriz? Escritora ¿Estás en una reunión, o puede ser una reunión de trabajo, o en el casamiento? Pero me refiero a un lugar donde no querés estar ¿No? Pues bien, nos pasa, estamos en lugares de compromiso Puede ser algo familiar, depende, ¿no? Eso depende de cada uno ¿Cuál es tu escape perfecto? Digo, ¿cómo salís de ahí? Me siento en algún lugar tranquilo Y trato de hacerme invisible ¿Te acordás del último regalo que hiciste? Intuía que podía hacer algo por la música Entonces su pareja me dijo Ah, mirá, justamente hay unos CD que estuvo anotando Que le interesaban, qué sé yo Se encargaría de Estados Unidos Que bueno A donde lo mandaron se lo regalé y se puso contento Se puso contento ¿La última vez que mentiste? Como dice Serrat, ¿no? No es mala la verdad, solo no tiene remedio, ¿no? ¿Qué opinás del cambio climático? El ser humano es una plaga para el planeta Y que hay realmente muy poca conciencia de que el planeta es un ser vivo Al que estamos haciendo desastres A través de los animales, de las plantas, de las minas Un horror lo que estamos haciendo ¿Un lugar en el mundo? Sí, yo tengo algo especial con Grecia Con ganas de sentarme en la playa hasta que se haga de noche ¿Un lugar en tu casa? En este momento con el agotamiento que tengo Me coge el lugar, la cama La cama, la cama, claro También me gusta la terraza, el botánico Este... Me gusta mi casa La chimenea, si está prendida La chimenea, la chimenea ¿Qué nombre le pondrías a una tormenta? Samantha Samantha Me encanta Me encanta ¿Crees en los extraterrestres? Hay vida en todas partes Distintas expresiones, manifestaciones de vida Incluso acá mismo en el planeta hay cantidad de expresiones de vida que ni sabemos ¿Una película que hayas visto últimamente o una película que te haya gustado? Puede ser dos, digo, no te quiero limitar No me acuerdo bien como se tradujo Que es como hombre muerto caminando, ¿no? La de Susan Sarandon y John Penn El tipo que está condenado a muerte Ella es una monja Sí, sí Lo que dice la película claramente es que lo importante Antes de partir de esta vida Este... Es hacerte responsable de tus actos Exacto, exacto Un recuerdo de la infancia Tenía un jardín Y después el jardín terminaba en un muro con un portoncito Sí Que daba a otro lugar de tierra que ya que era como un descampado, que se yo Pero ahí había al lado del portoncito de este árbol Había un árbol, ¿no? No sé si era de palta o de que era ese árbol Y yo me subía al portoncito y me sentaba Arriba del... Al lado del árbol Sí Arriba de ese muro Sí Y miraba la luna llena Me encantó Me encantó Un honor, de verdad Pero un placer enorme, gracias Y después me decís ¿A qué peluquería vas? Estás muy bien, estás muy bien Te debo un dato No me dijiste nunca cualquier pregunta Así que las preguntas más o menos, ¿eh? Te cuidaste Te cuidaste Un besión Sí, un besión Chao Gracias 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 por ver el video.